Yo siempre he escuchado este dicho, el que sigue la consigue, así es, ¿no? Sí. Y aquí tenemos a Beto Cueva, ¿cuánta? ¿Cuánta? ¿La cuarta, tercera, segunda? Sí, es un número que todavía no escapa de la primera mano, pero lo importante es persistir. Escapa de la primera mano, o sea, puede llegar hasta cinco y pasas a la segunda mano. No me gustaría pasar a la segunda mano. ¿Cinco veces aquí? No, 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 no llego a la quinta, no llego a la quinta. Pero... ¿Enterioso resultaste? Lo importante es practicar, o sea, en todas las veces que he venido han pasado ya bastantes años, bastantes. Entonces, más que un fanático, también estoy detrás de... De tu sueño. De mis sueños y de esas ganas de que me digan, oye, sí, lo haces bien, que bien lo haces, que bien lo has practicado. Y aparte que antes me molestaban con el hecho de que yo era más joven. ¿Ya? ¿Estás más viejo? Ya no soy más viejo, pero ya soy de edad, ya que... Escúchame, ya deja de hablar, hijo, tranquilo, respira, vaya a cantar, por favor, el jurado lo está esperando, dale. Yo siempre he escuchado que la tercera era la vencida, pero en ese caso puede ser la quinta era la vencida. Vamos a ver qué pasas. Buenas noches, caballero. Buenas noches, qué gusto conocerlo, señor Sergio Galeani. Muchas gracias. Igualmente... Ricardo, de verdad, qué gusto que han traído al programa de vuelta. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Paolo Pastor, vengo de la ciudad de Arequipa. Ah, caramba, Arequipa. Sí, sí. Bien. Yo hoy día mismo estoy haciendo mi cola todo el día esperando a esta oportunidad. Quizás espero a esta oportunidad ya bastantes meses. Dime, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Me dedico mayormente a la música. En segundo lugar, estoy estudiando para ser actor de teatro. Ya en Arequipa he hecho dos obras de teatro y he protagonizado las obras. Me siento muy seguro de lo que estoy haciendo y aparte también es su diseño gráfico. Ah, multifacético el hombre. Es que la publicidad me ayuda a hacer mi propio marketing. Y para los artistas, bueno, creo que es necesario esto. O sea que el día de hoy vamos a ver una presentación súper histriónica por lo que veo, ¿no? Sí, gracias a lo del teatro y todas las herramientas que he aprendido es que este personaje lo vengo desarrollando bastante tiempo. Además siempre vemos a los participantes un poquito nerviosos y yo te veo muy seguro. Quizás tengo un poco de nervios que estaba mezclado con un poco de adrenalina. ¿Es la primera vez que te presentas al casting, Paolo? No, no es la primera vez. Ah, entonces ya te hemos escuchado en otra oportunidad. ¿Qué te dijimos en ese momento? Bueno, he pasado por muchas etapas porque desde la primera vez que vine me dijo, usted, Maricarmen, me dijo que yo era muy joven, que quizás debería esperar un poco más, que mi voz madure. También su comentario de Ricardo fue que yo debería entrenarme más la voz. Entonces yo practicaba bastante. Y más el teatro y todo es que me siento más seguro de lo que hago, ¿no? Igualmente siempre da nervios pararse a un escenario, más aún que ahora nos está viendo toda la televisión. O sea que ahora vienes recontra preparado. Me siento muy preparado. O sea, podemos esperar eso de ti el día de hoy. Sí. Ok, muy bien. Entonces dinos a quién vas a imitar. Dinos quién eres y empieza a cantar. Por favor, por favor, por favor. El manual del buen jurado, en su página 4, barro 2, inciso 3, especifica claramente el texto. Ahí está. ¿No? Ahí está la mesa. Ahí está el texto que todos los jurados deben decir las palabras mágicas. Ahí está, mira, justo ahí. En Arequipa yo lo he visto tocar con los chabelos. ¿Ah, sí? Claro, sí, yo soy fanático también. ¿Tú sabes, perdón que te corte, Paolo, que tuvimos en una oportunidad un chico que vino a imitar a Giovanni en Chabelos? Uy, yo lo he visto también y fue un... Sí, fue un casting legendario. Ah, sí. Con las letras completitas. Sí, con todo, con todo. Sí, completitas. Yo también me hice esa canción porque de verdad la escuché cuando tenía 9 años, 10 años. Él mismo me mandó el video, es más. Ah, sí. Ok, Paolo, muy bien. Dinos quién eres y canta, por favor. Yo soy Beto Cuevas. Está enseñando el ombligo. Ha hecho el sound, muy bien. Va todo muy bien y serónicamente perfecto. El teatro te da un gran soporte. El hombre está acercándose hacia el encuentro con una frontera. Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Y el mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. Y el mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Nada. Nada voy a arrastrar. Nada voy a arrastrar desde aquí. Solo voy a vivir. Y hoy, ahora. Paolo Paolo Paolo, muy bien Muchas gracias Muy bien, se nota que ha habido ahí mucho ensayo Lo único que te diría es que tratas de proyectar un poco más la voz Porque por momentos es como que cantas para adentro y no se te escucha bien Y luego ya sale la voz, así que hay que nivelar muy bien eso Por lo demás, me ha gustado y yo voy a decir que sí Muchas gracias, igual es que en el programa usted tiene una academia Y siempre me ha llamado mucho la atención porque he visto siempre a todos los personajes que van evolucionando Y eso es algo que me, me voy a inscribir Es algo que de verdad me llama mucho porque también, de hecho, mi situación en la equipa Estoy tocando bastante, cantando en bares, en obras de teatro, en todo lado Paolo, eso está muy bien Para acceder a la academia del programa Hay que pasar por las etapas de audición Y eso se trata, hay que llegar bien a las etapas de audición Mari Carmen te ha dado un voto favorable Ahí estamos bien No pongas en riesgo todavía porque falta escuchar el resto de opiniones del jurado Todavía falta Todavía falta Yo lo único que te diría, Paolo, es que cuando estés con las notas bajas No te concentres tanto en la voz y no juegas más con el personaje Para que la parte actoral del personaje esté más ligada a la voz Ahí es la única parte donde te has sentido un poco, digamos, distanciado entre una cosa y la otra Que es lo que por lo menos yo estoy viendo, no estoy, digamos, calificando Por lo demás creo que es súper trabajable todo lo que tienes Así que yo también, punto a favor Muchas gracias En mi caso, lo que tengo que decirte es que tienes un timbre de voz muy parecido al del artista Cantas muy bien En el momento en que llegamos al coro, ya por los nervios o algo Ha habido un momento en que se nos han escapado los borregos, como diría Alex Lora Y se nos fue la afinación En términos de actuación y baile en el escenario, sigue faltando peso Tienes que conseguir ese peso escénico en el escenario que tiene el original Sin embargo, todo lo demás me hace también darte un voto positivo O sea que tienes tres votos a favor Bienvenido a la siguiente ronda Gracias, yo igual Gracias Gracias, me voy a preparar bastante porque yo de verdad quiero seguir mejorando Gracias, muchas gracias Tengo el presentimiento que hay Allí Pajó lo que te dije ¿Qué te dije? La quinta, la vencida Y tú seguías hablando, chico Canta nomás y listo Ahí quédate calladito Bueno, es que No sé Es una beca al taller, ¿no? Quiero más que la beca Quiero prepararme gala, gala Escúchame, ya te dijeron que sí Ya te dijeron que sí Tengo que entrar a los 24, o sea, aún falta Exacto O sea, no es tan fácil Yo ya pasé casting Ajá Y sí, me decían, sí, no, más o menos Pero igual me iba a quedar Te han dicho tres sí Con eso, quédate Sigue preparándote Te espero en la siguiente etapa Y no hables, hijo Canta nomás, vaya, nomás, vaya Dale, dale Chao, chao